El tema de los medicamentos, la verdad que no hay. Usted trae una receta con cuatro medicamentos y de cuatro medicamentos no hay dos. Falta de medicamentos es la queja de los asegurados en el tablero de denuncias de Telemetro Reporta. Esta mañana visitamos la policlínica Doctor Santiago Barraza en el distrito de La Chorrera. Algunos medicamentos no hay, la atención es muy buena, el personal atiende muy bien aquí a las personas. A veces consigo y a veces no consigo. Yo por lo menos que sufro de tantas enfermedades, no hay. A veces tengo que comprarla. ¿Qué medicamentos son? Bueno, la diversa tan. La motrigina, la motrigina de 100 miligramos. No hay. No hay, ya que ahora sí hay, porque el mes pasado yo fui a sacar a la... ¿Cómo es la atención acá en farmacia? En farmacia, bien, tranquilo, no hay problema. ¡Dale, no, mi cariño! ¡Dale! En la farmacia de esta policlínica, de la Caja de Seguro Social, el personal trabaja las 24 horas para abastecer de medicinas a los asegurados. De más de 400 medicamentos que son despachados, 50 hacen falta. Según Milton Santamaría, esto se debe a la demanda de pacientes. Tratamos de mantener el abastecimiento como corresponde. Pero si la demanda es alta, lo que consumíamos en un mes se va en 15 días y entonces tenemos que pedir más y pedimos más, pero la población está creciendo. Y el que falte un medicamento o dos medicamentos para la presión, eso impacta en la población. Usted puede tener 100 y de 100 le faltan 5, eso impacta en la población. De 400 medicamentos, ¿cuánto hacen falta en esta policlínica actualmente? Bueno, como le explicaba antes, puede calcular el 1, 51, 49, pero lo más importante, los tenemos. Como siempre lo han dicho las autoridades, la transparencia es lo mejor. Decir, hablar es fácil, pero que ustedes los vean es diferente, ustedes pueden palparlo. Y no hay nada que esconder, sería bueno que observaran todos los procesos. Las quejas se dan, son múltiples, pero a la hora que nosotros vamos al área nos damos cuenta que es diferente. En enero de este año, 250 asegurados no retiraron sus medicinas, según los encargados de la farmacia de la policlínica Santiago Barrasa en La Chorrera. Eso es pérdida. Cada insumo que lleva el producto cuesta, desde la bolsa, la etiqueta, la tinta, la contraseña que se le coloca y el espacio que ocupa, eso es pérdida. Entonces, cuando tenemos que reintegrar lo alimentario, es pérdida porque ese tiempo que se utiliza ese recurso para reintegrarlo, se puede utilizar para la atención. Seguiremos en el recorrido en las principales policlínicas de la Caja de Seguro Social a nivel nacional. O síganos en nuestras redes sociales, arroba terreporta. Queremos escuchar sus denuncias. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta. La Caja de Seguro Social a nivel nacional.